Teichemass Teichemass Le vamos a dar fuego a Roma en este tiempo Y ya no nos pueden parar Que nos digan que no se le habíamos avisado Como es, dar a mercy Pum pum era el Vaticano Pum 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 Los tanques aliados Pum 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 Obama y su hermano Pum 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 Ama Gideon Pum pum era el Vaticano Pum 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 Sarkoza el Marrano Pum 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 Rajoy Mariano Pum 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 Ama Gideon Mira que el sagrado fuego ya lleva ardiendo La sangre de los de abajo tan largo tiempo Que aunque tú corras No se escapa corriendo Todo estaba previsto en este tiempo Y nueva religión del dinero Mira tan sobre asfalto Rapiña del hermano al hermano Cuando mi rara de dos no creo Veo tanta gente ahogando sin nadie para tender la mano Pum pum era el Vaticano Pum 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 Obama y su hermano Pum 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 Mara el Papa Romano Pum 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 Ama Gideon Pum 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 Mara el Vaticano Pum 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 Sarkoza el Marrano Pum 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 El Ejército Americano Pum 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 Ama Gideon Pum 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 la tierra tiembla Y los gobernantes quizás entiendan Por eso hacen armas para destruir Nadie que no esté loco desea morir Yo digo así No quiero ver más sufrimiento El tiempo ya llegó Está atento Todo lo que fue dicho Mira ya se cumplió El juicio de ya Tarde el fuego Pum pum Era el Vaticano Pum 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 Rajoy Mariano Pum 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 El Imperio Pagano Pum 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 Ima Gideon Pum 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 Político corrupto Pum 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 Policía asesinó Pum 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 Todos los pedofilos Pum 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 Su gobierno y Estado Pum 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 Paulino en cero no Pum 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 Partido político Pum 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 Ley de inmigración Pum 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 ¿Cómo es? Toda mi gente En este tiempo le vamos a dar fuego a la era Roma Quiero que todos unidos arriba Nos lacemos como una bola de fuego ¿Cómo es? Quiero que todos unidos arriba Quiero que todos unidos arriba Pum 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 Los tanques aliados Pum 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 Piladell y su hermano Pum 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 Ima Gideon Fabrican juguetes de matar Pero con la vida no se debe jugar Ni al niño utilizar Para asesinar En las guerrillas de Colombia o África Pero son los mismos quienes venden las armas Los que te gobiernan y aseguran la paz Esa es la realidad Evocio lucrativo Estados Unidos y América Y en Europa mucho dinero dan Solo que las televisiones también suyan Y los periódicos desde donde te apoyan Desembullan Desorientan Tener a la gente engañada en su plan Llenándole la cabeza de tonterías Se pintan como los buenos de la historia Arman a las víctimas de su histeria Unifican la tortura y la miseria Se van a coger fuego ellos solos Se lo venimos diciendo desde hace tiempo Esto es música y conciencia de elevación ¿Cómo es? Hey hey Pum 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 Falso cordero Pum 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 Falsa educación Pum 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 Industria del cemento Pum 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 Patrificio químico Pum 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 Planes atómicos Pum 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 Populismo mítico Pum 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 Se van a coger fuego Pum 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 Amaguiya We